¿Cómo viviste este partido de despedida de Agustín? Con mucho cariño, mucha ternura, sobre todo que estaba él con sus hermanos, primos. Bueno, es eso, es la síntesis de un jugador de Ragnar, que se preocupó, que se esforzó y que todo lo que hizo, lo hizo porque lo trabajó. Allá está, allá se va, mirá. Algo muy especial para vos, porque además de que se retira un jugador, es su sobrino. Sí, sí, pero es un gran jugador de Ragnar, eso es lo importante. Y gracias a Dios, es mi sobrino. Muchísimas gracias.